Finalmente detuvieron a esta persona sospechada del asesinato, de este último femicidio que tuvimos aquí en la provincia de Mendoza, esta víctima que se encontró en las cercanías del Cerro de la Lore. Ahora, ¿hay características particulares, Sebastián? Sí, sobre todo con respecto a la detención de este hombre. Recapitulamos un poco, recordamos que el cuerpo de Griselda Guerra, una mujer de 36 años, fue encontrado en la tarde-noche del domingo, en la zona de La Favorita. Ella era buscada desde el viernes, cuando salió de su casa, vivía a muy pocas cuadras del lugar y salió de su casa justamente a realizar unas compras o una despensa. Una vez que fue identificada esta mujer, se apuntó contra este hombre que vemos en imágenes, es Luis Benavides, tiene 40 años, el hombre era su pareja, de hecho tienen hijos en común, y se apuntó contra él por dos motivos. Primero, porque había antecedentes de violencia de género entre tres y cuatro denuncias, según nos comentaban ayer desde la justicia, y además porque desde el mismo viernes que desapareció Griselda, este hombre había desaparecido también de su domicilio, por lo que se entiende que estaba en calidad de prófugo. La fiscal Claudia Ríos ordenó ayer algunos allanamientos que se realizaron en la mañana en el domicilio de este hombre, también en la zona de La Favorita, dieron resultado negativo, no podían dar con él, hasta que ingresó un llamado desde el hospital Pereira, informando que el hombre estaba detenido ahí, no estaba detenido, en realidad estaba alojado, estaba internado. ¿Qué es lo que había pasado? Aparentemente en la noche del domingo, es decir, después de que se encuentre el cadáver, este hombre se encontraba a bordo de un micro, por la zona de Blanco Encalada, en Luján de Cuyo, y tuvo un ataque psicótico, en realidad lo va a tener que definir bien ahora una pericia, pero presentaba delirios, intentos de quitarse la vida, obviamente esto produjo un llamado al 911, y ante esta situación el hombre quedó alojado en el hospital, sin saber que tenía el pedido de captura, obviamente. Claro, no es que estaba alocado de antes, aclaramos. Exactamente. Así que esta fue la situación bastante particular, porque mientras las autoridades lo buscaban por todos lados, resulta que el hombre en realidad estaba internado en el hospital Carlos Pereira. Este hombre ahora quedó a disposición de la fiscal de homicidios Claudia Ríos, de no mediar sorpresas, va a ser imputado en la jornada de hoy, probablemente por homicidio agravado por violencia de género, femicidio, como le decimos popularmente, un delito que prevé prisión perpetua, por ende debería pasar por un juicio por jurados, aventurando ya muy a futuro, ¿no? Pero también será clave una serie de cotejos, que se van a realizar en las próximas horas, para tratar de encontrar una prueba científica que lo conecte con el asesinato de Griselda Guerra, más allá de que se supone que fue él por esto que comentábamos, porque estuvo prófugo, porque había antecedentes. De hecho, tal era la situación que vivía esta mujer, que se había ido a vivir a otra provincia en los últimos meses. Es terrible. Se había ido a vivir a San Juan y de hecho había regresado... Escapar de ella. Escapar. Escapar de una situación totalmente violenta, a la cual estaba sometida por parte de este hombre, según las denuncias pruebas. Y bueno, justo este fin de semana había regresado a la provincia y allí se cree que fue quien aprovechó este hombre para quitarle la vida. Bueno, a ver, pasemos al limpio entonces. Vamos a repasar cuáles son los femicidios que han ocurrido en lo que va de este 2021. Hay algunos que están esclarecidos, otros que no. Son cuatro en total, todos femicidios directos, es decir, todos en los cuales el agresor atacó a la víctima directamente y un número bastante alto, si lo comparamos con el año pasado, ahora vamos a ver bien cuáles son las estadísticas. Pero repasamos en orden cronológico, cómo fueron ocurriendo a lo largo de este 2021. El 17 de enero, el primer mes del año, ya nos recibía con el asesinato de una mujer. Esto fue en Ugarteche, en el barrio Tierra Sol y Luna. La víctima fue Mercedes Zárate, esta joven de 28 años, que se encontraba en su domicilio y fue atacada por Roberto Daniel López, un vecino que además era pareja a ella, era el novio, de tan solo 19 años. El ataque ocurrió delante del hijo, además un pequeño de 9 años, que fue un testigo clave en la causa porque él es el que dice a mi mamá la mató Roberto, ahí lo van a detener al hombre y hasta se encuentra manchas de sangre, el arma homicida que era un destornillador y demás. Este caso es uno de los que está resuelto porque se resolvió en un juicio abreviado con una condena a prisión perpetua contra Roberto Daniel López, que decidió admitir el hecho, evitar pasar por un juicio por jurados y recibió la máxima pena que tiene el Código Penal. Vemos el próximo hecho que ocurrió en este 2021, uno de los que resta esclarecer, el de Abigail Carniel, que hemos hablado largo y tendido, lamentablemente, de la desaparición de esta chica de 18 años, ocurría el 15 de abril. Decimos que es femicidio, a ver, no se ha encontrado el cadáver, pero decimos que es femicidio porque la justicia detenía a tres personas, Fido Díaz como el instigador, Chupete Márquez y Tito Chumacero como autores materiales. Recordamos que hay una escucha telefónica donde Chupete Márquez menciona haber cometido el crimen de Abigail Carniel y ellos están imputados y en prisión preventiva por este hecho ocurrido en el barrio Sargento Cabral de las Heras, del cual insistimos. Las autoridades siguen todavía tratando de dar con el cadáver de Abigail Carniel y, además de la prisión preventiva, la defensa, particularmente, de Fido Díaz ya apeló esta decisión, así que va a insistir con tratar de recuperar la libertad en los próximos días. Seguramente estaremos informando lo que ocurre en esa audiencia. Vemos el próximo hecho que ocurrió muy pocos días después de la desaparición de Abigail, cuatro días después, el 19 de abril, el asesinato de Dayana Avallay, de 24 años, también bastante violento, porque un vecino, Sebastián Salomón, de 20 años, ingresa a su casa saltando una medianera, la abusa sexualmente, la ataca con un machete, delante de su hijo de 5 años, esto en el barrio Estación Espejo de las Heras, el nene alcanza a salir corriendo, grita a los vecinos, Dayana Avallay puede salir corriendo atrás, después cae desvanecida por las heridas, e inmediatamente los vecinos logran detener a este hombre que desde un principio queda vinculado a la investigación. Incluso fue tan explícito el hecho que se sospechaba a ver si este hombre era imputable o no, porque además tenía algunos antecedentes psiquiátricos, pero lo cierto es que finalmente una parisa dijo, es imputable e igual que el primer femicidio del año. Juicio abreviado, él admitió el hecho directamente, condena de prisión perpetua, esto ocurrió hace poco, la condena en los primeros días de este mes. Y vemos finalmente el último, que es el que repasábamos recién, el más reciente, le ponemos fecha 16 de julio, que es el viernes, que es el día que desapareció Griselda Guerra, una necropsia deberá determinar cuándo fue asesinada, pero se estima que fue allí el viernes por la noche cuando ella salió de su domicilio. En la favorita, en el oeste de ciudad, el femicida, presunto femicida, Luis Benavides, de 40 años en realidad, y la investigación lo tiene detenido, veremos en la jornada de hoy, es imputado. ¿Cuáles son los números en comparación? Terrible, vamos a poner números, pero en definitiva, Seba, el número por ahí te lo hace más frío al tema, pero es durísimo lo que estamos viendo en pantalla. Es durísimo, y además estamos hablando de números de muertes, de cuando ya llega al extremo, hay muchísimos hechos más, tanto de lesiones de amenaza o hasta tentativa de femicidios muchas veces que no los estamos contabilizando y que lamentablemente ocurren prácticamente día a día, no solo en la provincia, sino en toda Argentina. Decíamos, ¿cuatro femicidios directos en 2021? Bueno, en todo 2020 hubo tres, o sea, ya se superó ese número. El de Tatiana Guzmán, una adolescente de 15 años en San Rafael, también en un intento de abuso por parte de un vecino, un hecho que todavía no llega a juicio. El de Dora Hidalgo, de 67 años, está en el predio de Coquimbitos de Maipú, un hecho también que espera ir a juicio, y ponemos esto porque están todos calificados por femicidio en la justicia. Y el de Florencia Romano, tal vez el más resonante, a fines del año pasado, un hecho que ya tiene también una condena a prisión perpetua para Pablo Aranziga. Y además, en 2020 hubo tres femicidios vinculados, que es cuando el agresor no ataca a la víctima, sino a alguien de su entorno familiar para hacerla sufrir. También en un contexto de violencia de género, que estas fueron las tres muertes ocurridas en el mismo hecho, en este incendio en Guaymallén. Exactamente. Emma Zapata, de 70 años, su nieta Aldana González, de 16, y su bisnieta Sheila Ares, de 10 años. Un hecho que fue elevado a juicio en los últimos días. Así que, en lo que va de 2021, podemos decir que ya se ha superado la cifra del año pasado con respecto a los femicidios directos, a los asesinatos de mujeres. Así que, estaremos atentos sobre todo lo que ocurra con esta investigación en particular por el asesinato de Griselda Guerra. Y seguramente estaremos informando a lo largo del día si este hombre fue imputado con esa calificación o no. Bueno, son durísimos los números, Sebastián. Esperemos que allí aparezca de una vez por todas el Estado para garantizar a la cifra del país.